Creo que por siempre. Recordar ese momento, Juan, que la primera vez cuando fue al Staples Center, tu hermana, vivir esos momentos, de hecho, hace poco estaba mirando yo un video donde fue la primera vez que ella llegaba al Staples Center y toda la gente la esperaba y al día de hoy no hay ninguna mujer, como bien dices, no hay ninguna cantante que haya llegado a ese punto. Sí, el regional avanza, pero hasta ahorita... Yo el otro día fui a ver a Carol G y me dio mucha felicidad por ella. O sea, sentí su... ¡Wow! Y obviamente bandas y... Yo espero que sí. O sea, no nos quita... A mí no decir que un día llegue alguien y también llegue al Staples Center, pero mi hermana no fue solo la primera mujer. Fue la primera artista, sí. Fue la primera en el regional mexicano. Y eso quién se lo va a quitar, pues. Entonces, síganle echando ganas mujeres de todos los géneros y especialmente regional mexicano. No, y... Como dice mi hermana, o sea... Ahora ya ves a varios artistas en estadios, firme, muchos. Enormes. Eso no se escuchaba antes de que Jane hiciera el Staples Center. Era una locura pensar. Se hacía el Nokia, se hacía el Gibson, pero le cabe una tercera parte de lo que es el Staples Center. Y, pues, para nosotros es un orgullo y sigue siéndolo. E incluso, lo he dicho muchas veces antes, o sea, de los momentos más bonitos que yo he vivido en la carrera de Jenny, era esos dos minutos antes de que subiera al escenario, que era una euforia de amor, de pasión, de la gente gritando su nombre. Es mi hermana a quien le están gritando. Cuando es la mujer que me ayudó a criarme, es la que me limpiaba los pañales, a la que le están gritando. Y es algo muy chido. Ahora, justamente, para estas fechas, Juan, te lo pregunto con todo respeto, sale una serie donde pone un nombre, la verdad, a mí me adoraría si fuera mi familia, la verdad. Porque es como poner algo que realmente ni se sabe ni nadie tiene lo cierto. Claramente, ya no ha habido estudios y se dice lo contrario. Sale el nombre de Jenny Marcado ahí. Gente se presta para dar ese tipo de entrevistas que realmente, pues, pueden ser muy allegados, pero nadie tiene la firmeza. ¿Cómo tomaron ustedes ese tipo de, ahora sí, de ver esa serie? Porque siento que, pues, no hay nada confirmado ni nada lo cierto, ¿no? Bueno, yo sé o quiero creer saber el por qué lo hicieron. Se acercaron hace casi como un año, ocho meses, a pedirnos derechos de música, fotografía, videos y entrevistas. Se negaron. Les pregunté y ya hablaron con mis sobrinos. Fue lo primero que preguntamos. Hablaron con nuestros sobrinos. ¿Quién les dio derecho de hacer esto? Le dije, mi papá, que tiene todos los recursos para hacerlo, que es su padre y fue su productor, 16 años, por respeto a mis sobrinos, no ha hecho un documental. Ustedes, ¿por qué no están así? Ya que no les prestamos o no les licenciamos el material, se comunicaron con Jackie porque el productor me dijo. Y me dijo, pues, estamos en pláticas. Al final de cuentas, tampoco lo autorizaron. Como ellos nos vendieron la idea de que iban a hacer algo engrandeciendo a la mujer, la persona, la estrella, la artista, su impacto en la industria y en nuestra gente. Y como creo que fue desesperación y el borbo vende. Y utilizaron la manera, a mi ver, más corriente para vender. Y eso no se lo merece ningún artista de ningún género. El artista ya no está. La familia de cualquier artista. Porque es feo de que un legado como el de mi hermana lo puedan intentar desmanchar tan fácilmente. Pues la verdad es que, bueno, yo he estado mirando unos capítulos que han ido poniendo. Y sinceramente, se me hace como falta de respeto, ¿no? Porque hablar así como que, sí puedes tener vivencias. Bueno, yo lo digo a nivel personal. Pueden tener, pero Rosy, el hablar tan directamente, contar las cosas. Y claramente sale una persona, un productor que tiene un nombre aquí grande. Todos conocemos a Pepe. Y que muestre ya situaciones tan internas que ya para qué, o sea, digo. Pepe, incluso, en cuanto se dio cuenta, me marcó. Me dijo, bro, discúlpame. Yo no sabía que lo iban a usar así. A mí me dijeron que se iba a llamar mitos. O que iba a ser legados de Jenny Rivera. Entonces, él me dijo, a mí me vendieron esa historia. No me dijeron que iba a ser para esto. Entonces, se disculpó. Dijo, por favor, dile a tu mamá que me disculpe. Que yo no sabía. Que no tenía la menor idea de que iban a hacer esto. Entonces, tú conoces el medio. Hay veces que te sientas con una periodista o un freelance X y te hacen una pregunta y le dan vuelta al papel y sale una nota completamente distinta. En parte, entiendo a Pepe y entiendo a otras personas que participaron que me han marcado a disculparse. A otros, no los entiendo. No tienen nada que hacer ahí. Incluso no tienen vergüenza. Hoy hablé de eso y te lo digo abiertamente. Está el ex-manager de Jenny. Que le robó más de un millón de dólares y la corte lo dictó. Y tenía que pagar ese dinero. Y mejor se declaró en bancarrota para no pagar nada. Porque no habla de eso mejor. Eso sí es verdad. Ver, Rosy, que ahora que se saca este tema tan así aflorosmente, para ti te debe doler como mujer. Porque obviamente es tu hermana. Vivirlo. Y ver gente que realmente tú sabes cómo ha ido corriendo la carrera de tu hermana. Y ver que ahora sueltan en palabras tan fácilmente que ya ni a estas alturas de la vida dijimos, ¿para qué? No creo que lo podré ver. Evito ver cosas así. Me hace mal emocionalmente. Me hace daño mental. Y no lo voy a ver. Cuando alguien se disculpa, por ejemplo, todos cometemos errores. Correcto. Uno dice, ok, le creo. ¿Para qué alegar? ¿Para qué tener una amistad? Pero es feo. No sé qué estaba tal vez pensando en la producción. Amo lo que han hecho con Selena. You know, Jenny. No, Selena vive a los 10 años. Yo me acuerdo a los 10 años de Selena. Y wow, ya estábamos todos. Pues, pudieran haber hecho algo así. La gente ama a Jenny. Lo hubieran visto. Hubieran, les hubiera encantado que una Becky G, que una Karo G, que Pirme, hagan cosas así. Especialmente con los hijos. Y sí, es triste que eso es lo que vende. Y no, pues no la voy a ver. Y pues no.